¡Suscríbete al canal! 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 Esto va un poco más débil pero casi igual, así que supongo que solo son repuestos, uno este es repuesto y el otro debe ser para cambiar la tensión y ponerlo un poco más suave, más rápido. Ahora si ya cerramos todo, vamos con la atracción principal que es el cubo. Ya después me agarré un tiempo para jugar con las tensiones, a ver que se puede hacer. Viene seco por fuera, lo más me gusta bastante. Es muy suave pero tiene un poco la sensación de que como que el plástico no está muy pulido, es como arenoso, es muy rápido pero no incontrolable. A ver como vienen las tensiones, viene relativamente suelto. Pero ya que está así, vamos a probar también el corte de esquinas directamente, para la casa, la mitad de la pieza acá. Si puede, un poquito más. Quiere hacer 45 pero no puede. Vamos a ver si que pasa si lo suelto un poco. A ver ahora, ah y ahora sí. Hasta aquí llega el corte de esquinas, que es bastante elevado por un 4x4 pero no mejor que el WRM sinceramente. El WRM creo que puede llegar hasta acá. Pero bueno, en la vida vamos a necesitar un corte de esquinas tan de absurdo. Normalmente con esto ya es más que suficiente. Y lo hace, el corte de esquinas menor lo hace muy suave. Y aquí ya necesita un poco más de fuerza. Ahora el inverso. Vamos a ver media pieza. Ah pues sí puede. Toda la pieza. No, ahí ya se traba. Ustedes van a dar cuenta que se sueltan un poco las piezas. Lo que pasa es que no están muy apretadas. Si vemos. Si vemos. Alrededor. Aquí yo lo considero un corte bastante limpio. A esta altura acá. Y lo hace muy suavemente. Con muy poca fuerza. Y ahora vamos a pasar a ver este grueso cubo. Los colores. Yo los veo bastante bien. Vamos a ver el contraste. Aquí. A ver. Naranja, rojo. Bastante fácil de reconocer. Verde, azul también. Y el amarillo. Se nota bastante en contraste con el blanco. Así que no hay problemas en este aspecto. Se nota bastante. También se siente muy estable. A ver. La fuerza de los imanes. Se podría decir que es la misma en la parte de afuera que en la de adentro. Lo cual es muy importante. Porque cuando uno está armando lo rápido. Si la fuerza de uno de los dos es mayor. Se nota. Y es como que causa ciertas trabas en el momento de girar. Ya que uno quiere aplicar la misma fuerza. Pero como uno no tiene los imanes más fuerzas adentro o hacia afuera. Esa parte se tiene que trabarse un poco más. Que le estoy agarrando el truco. Esa parte de afuera. Uh, super bebé. Uy. Es muy, muy veloz este cubo. También por la capa de adentro. Ah, es verdad también. Corte de esquinas. De dos capas. No hay problema. Todo esto de acá. Un poquito menos. Está muy suelto creo. ahora lo voy a volver a apretar hasta aquí llega libremente, no aplico mucha fuerza para el corte de esquinas pero que más podemos decirte el cubo por adentro las piezas como pueden ver es un plástico blanco en especial no me refiero a la parte interior sino al poste de las esquinas es del mismo plástico así que supongo que eso le da más suave es muy rápido es más de dos giros con todas las imágenes y bueno ahora vamos a yo le voy a hacer un setup y voy a hacer unos sols y regresamos bueno chicos ahora vamos a realizar unos sols de prueba he echado un poco de spillover ah y antes que me olvide este cubo es exactamente 60 milímetros lo mismo que el VAL4 y un milímetro menos que la OSU GTS versión 2 y un milímetro más que la OSU WRM y ahora si pasemos a los sols uy hay un parcito ahí es un par uy da dos ok 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 ¡Gracias! 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 Para los que se le ponen yo promedio sub-50 con mucha fe Os dije este cubo y yo lo veo bastante bien ¡Gracias! 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 Ahí está, mejor como yo les dije yo promedio sub 50 más o menos con F. en la WCA pueden ver que tengo 49.90 de promedio y fue con mucha suerte pero aún así este cubo ha reaccionado bastante bien lo que sí les recomendaría es que no lo suelten demasiado si es que no tienen un giro muy preciso porque les puede popear es posible que popee eso sí, como la mayoría de los cubos grandes si lo sueltan mucho si no, el cubo gira bastante bien es bastante controlable como vieron el corte de esquinas es muy decente, en especial para un cubo de su gama y la verdad no tiene nada que envidiarle a los cubos más caros del mercado el plástico, todo se siente de muy alta calidad como nos ha tenido hoy mes que se acostumbra a los últimos lanzamientos y este cubo no decepciona para nada así que yo lo recomiendo bastante en especial para los que recién inician o que no les gusta su cubo main les recomiendo probar este acá puede que les guste bastante esta es la yema fluida que he hecho con un 4x4 así que está bastante bueno y bueno efectivamente eso ha sido todo por el video de hoy si les ha gustado dejen su like compartanlo con sus amigos que también les interesa este cubo y síganos en todas nuestras redes sociales que van a aparecer en la descripción nos vemos en otro video, adiós y 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